Padre amado, te doy gracias por tu gran misericordia. Reconozco que eres grande y tu poder es infinito. Elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación. Señor amado, toma en este momento control de mi vida y en este día la bendición del cielo esté sobre mi camino, guiándome, dirigiéndome en todo momento y en todo lugar. En el nombre de mi Señor Jesús, te pido Padre eterno que abras los cielos a mi favor para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad. Pongo en tus manos este día para que sea de bendición, para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía para opacar lo que hoy harás conmigo. Tú eres mi escudo, mi protección y mi mayor fortaleza. En ti confío, mi Señor Jesús. Por favor, activa en mí Espíritu Santo tu gracia, tu voluntad y limpia mis oídos para sólo escuchar la voz del cielo que ahora tú me guíes en todo momento. Te pido, Padre, que en este día toda puerta que esté cerrada de bendición ahora se abran en tu nombre. Y lléname de tu presencia que tu luz vaya abriendo mi camino. Bríndame un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias, Padre, de antemano. Tengo la confianza que tú escuchas mis oraciones. Tú recibes toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Grande es tu misericordia. Padre, en ti pongo este día para que hagas tu voluntad y no sea la mía. Entrego todo mi ser y entrego todo lo que soy para que obres en mi vida y en mi camino. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino. Agranda mis pasos. Ensancha mi territorio. Dame la seguridad plena de tu presencia y protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de tu amor que es el único que echa fuera todo el temor. No permitas, Padre, que ninguna artimaña del enemigo me toque. Pon una cerca protectora activa en este momento tus ángeles y te daré toda la gloria y la honra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. 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 Amén.